Hoy Después de tantos días de sufrir quieres volver conmigo Hoy Después que me partiste el corazón Me extrañas y duele porque ya no hay solución No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala Muy mala conmigo No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala Muy mala conmigo Y yo inocente porque ya peleaba y tú conmigo de frente dudaba Esa carita bonita no esperaba que me lastimara, que me lastimara No, no, no hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala Muy mala conmigo No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo Mala, eso eres tú Hoy La vida que viviste junto a mí, la extrañas Hoy Si entiende que se entiende que ninguno como yo te amaba Hoy Tus alas, tus alas, tus alas se han cansado de volar Y busca Refújate en mis brazos pero no, no, no hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo Y yo Y yo inocente porque yo inocente porque yo inocente Y yo inocente porque ya se peleaba y tú conmigo de frente jugaba Esa carita bonita no esperaba que me lastimara, que me lastimara No, no, no hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo